¿Cómo les va? Espero que muy bien. Soy Rubén Capodacua y pertenezco al Grupo Literario El Altillo junto a Marita Artufoli y Ada de Ángeli y queremos agradecerles por esta participación en este nuevo ciclo de El Altillo, la voz del café por Radio Centro en donde vamos a echar a volar palabras, música, encuentro, amistad y además agradecer especialmente a la gente de Radio Centro, a Laura, su equipo por habernos brindado esta posibilidad de estar conectándonos con todos a través del aire, de la magia que tiene la radio. Para dar comienzo les voy a dejar un poema que escribí hace un tiempo. Tiene un epígrafe de Gladys Domínguez que dice Hay un desgarro traspasando los umbrales Es la señal del poeta nuevo que intenta ver luz en el candil apagado No se resiste, marcha sin paz por las veredas pisando las hojas vacías y secando sus lágrimas Así continúa Muchas gracias, bienvenidos Saludo a la audiencia Soy Sonia Lurashi, habitante de la ciudad de Honcativo y en algunos momentos de mi vida he hecho que pensamientos se vuelen hasta hacerse palabras Voy a leer un pequeño relato y después una poesía Negra mulata La negra mulata lleva en su sangre genes viajeros que vienen de lejos que se mueven y retozan en su danza Una paloma de caderas sueltas que salta y salpica de alegría todo el paraje Desata los nudos que quedaron amarrados en su cuerpo como rodajas de tristeza hechas silencio de látigos y obediencia eterna al poder del amo Arrasa con todo, penetra su cuerpo La negra no dice, solo expresa con movimientos la risa y llanto Sus formas cambian Su vientre la nombra dueña del niño que engendra La danza sigue El niño brinca en la panza al ritmo del tambor Nacerá Tendrá una colchita de amor que lo abrigue Una vertiente de senos Río blanco Alimento que saciará su hambre Todo lo arropa Tal vez en algún rasgo se vea a su padre Y la poesía El título de la poesía es Colores Murmullo de colores dan pincelada a la vida Hojas en blanco comienzan a teñirse Rosas y celestes viajan con el llanto Suaviza su grito Alimento de pechos Algodones y lino Amarillos otoñales de hojas inseguras Marcan los primeros pasos Crecen las palabras Lilas azules Continúa el camino Verdes intensos Colman el renglón de juventud y alegría Colores brillantes Colores que cambian Los tapa una nube con grises oscuros Se tiñen las canas El paso se aquieta La voz no es intensa Colores sonoros que el tiempo no borra Y quedan en el alma A los amigos del Grupo Literario El Altillo Les mando otra poesía Que es lo que todos deseamos que ocurra Esta la hice el año pasado Espero que haya cambiado algo en todo esto Pedido Dice así Hacia un mundo nuevo El cuerpo y el alma necesitan liberarse El hombre Osó agotar la grandeza del universo Y creyó que era Dios Hay que hacer una limpieza profunda Para borrar tanto consumismo y corrupción Cernir de los yuyos la indiferencia y las malezas Que deliberadamente crecieron Macerar las semillas nuevas Cuyas flores lucirán inmaculadas En todos los balcones Cuando llegue la primavera Y en las macetas del alma Habrá tierra limpia Y turba transparente Soplaremos las superficies Fuerte, fuerte, muy fuerte Haciendo volar los miedos, egoísmos y necedades Será un soplido audaz Que se sume al barrido Y arrastre todo lo que nos oxida Llegar con las mejores acciones humanas Para disfrutar la cosecha No olvidaremos los terrenos de paciencia y voluntad Adornaremos con fe Esperanza Voluntad y solidaridad El hombre nuevo está naciendo Para esas mujeres mayoría En el grupo del altillo En este momento De la señora Marita Artufli Adita Especialmente Y cariños también a Rubín Y al resto de la gente Mi nombre es Gladys Sánchez Vivo en Villa San Isidro Aquí en el departamento Santa María De la provincia de Córdoba Y es un placer Poder presentarme Gracias a la invitación preciosa Que me hicieron Para el día 17 Que todo sea una felicidad Que tenga premio Tanto trabajo Que vienen realizando Un placer Hola, buenos días Mi nombre es Nerina Tomás Soy de la ciudad de Rosario Y voy a compartir Un par de poemas Para el grupo literario El altillo Desde ya Gracias Por la convocatoria Su desamor Y tiene una epígrafe Que dice Y aún la ceguera del ciego Y su andar Atiento Han de dar Sé Del poder del sol Que miró Nietzsche Lo apaga lentamente No puede ver La ceguera abre sus puertas Camina lento Con pantuflas Arrastra sus pies Por toda esa casa Que habita Su psiqui se complica No puede dormir De noche De tanto pensar Cómo sostener La soledad Que duele Lo convierte En un caracol Esa dualidad Del ser El ego Lo abandonó su madre No fue amado Por ella El vacío Temió ser feliz No sabe de milagros Huye No pudo No puede Lo amará mi alma En silencio Aunque lo niegue Hoy Entiendo el motivo De haber aprendido Braille El segundo poema Los sonidos del alma Mirando hacia adentro Contando mis sueños Creyendo que fueron sonidos del alma Pablo Milanés Quiebran Quiebran Hallan Bailan Se sienten Están Fluyen Hablan Gritan Viven Son únicos Nuestros Con ritmo triste Emiten lágrimas Sonrisas A veces Gimen Son nuestros Y no callan Como instrumentos de viento Un cariño enorme Para todos Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me llamo Daniel Castrillo Soy de la Ciudad de Leones Profesor de Lengua y Literatura Escribo desde siempre Tengo un par de libros publicados De poesía Y de prosa poética He participado en decenas de antologías literarias A nivel nacional e internacional He obtenido algunas distinciones de este tipo Y bueno, hoy gracias a la gente O a la invitación de la gente Del grupo literario El Altizo de Uncativo Les traigo Un breve texto Llamado Sucederes Para compartir con todos ustedes Sucederes El aire Ese aire tan esquivo Me besa sin prisas Y me deja ahí Boqueando Tan vivo Antes El mundo Se desliza en modorras Que no alcanzo a descubrir Y juraría Los relojes escapan su rutina En pasos de hormigón Tiempos de esperas Que le dicen Soy ese tipo Que se sienta en la plaza Que deda las tintas de ayer Que sonríe y nota sonrisas Y contempla el soplo de Dios Nada especial Apenas otro rostro Apenas otro trino Pero hoy espero Sé que hoy Ahora Ya Urgente Sucederá Que la sangre se atreverá A caminar sin miedos Que el sol Ese permanente Despistado Le nacerá Un par de sombras extras Por si acaso Que el poeta Ese eterno alter ego Le regalará Su verso más perfecto Que hasta Dios Sí Dios No será el desentendido Comprenden Por fin ocurrirá Definitivamente sucederá Y ya no seré ese tipo Que espera Ya no contemplaré el silencio Desde el alboroto del decir Y eso Mieda Pero no importa Porque de nada Sirve la seguridad De la nada Ya es tiempo El aire Ese aire tan esquivo Me besa sin prisa Si me deja ahí Boqueando Tan vivo Y entonces Ocurre Muchísimas gracias Hola amigos Buenas tardes Soy Marta Toro De la ciudad de Belvil Provincia de Córdoba Y en esta oportunidad Voy a leer un poema Titulado Acerca de la vida De mi poemario 2017 Pertenezco al grupo literario Sentir en palabras Y bueno La lectura de este poema Es para Radio Centro De la localidad De Honcativo Y para el grupo literario El Altillo Para esos amigos Con mucho cariño A los cuales recuerdo Por haber compartido Varios cafés literarios Y bueno Seguimos uniendo puentes Creando amistad A través de la poesía Y un gusto enorme Y muy agradecida Que me hayan invitado Para participar El poema Tiene un epígrafe Que dice Que la vida No cabe en la vida Por eso siempre En algún lugar Se nos parte Hugo Mujica Acerca de la vida La vida Talándose Quemándose la memoria Lluvia borrando las huellas Espejos Espejos opacos Muros derribados Soledad Umbría Resistiendo el dolor De apagarse Como espuma Que lame la playa La vida Talándose Esperando el perdón Alabando al universo El milagro De no nacer A la intemperie De intentar Volar a ciegas Y descubrir el sol En la alborada La vida Talándose Ahogando gritos Impotencias Golpes Palabras Miedo Ante el final Y al misterio De la nada Muchas gracias Buenas tardes Mi nombre es Claudia Alejandra Uriol Vivo en la ciudad de Cañada de Gómez Provincia de Santa Fe Y voy a dejar un texto de mi autoría Para El Altillo La Voz del Café Gracias por la invitación Mari Y bueno Este texto Pertenece a un Concurso De literario Contra la violencia de género Miquela Bastidas Organizado por el INADI Y bueno Aquí está mi participación Todos los textos Son historias Y poemas Basados en Algunos hechos reales En mi caso No Pero Abarca Un Un Dos mujeres Que Están en esta situación Tan aberrante Se llama La palabra no dicha Hay una palabra Traumada Desfigurada Y camisada Que clama gritos Y redención Intento Reconocer Donde quedaron Tus promesas El amor O tu mano Complaciente La cual me guiaría Por la senda De la inquebrantable Unión De nuestras almas Gemelas O cuando me sumergía En un ciclo Visioso y concéntrico Por no confiar En mi instinto De salvación ¿Hasta cuándo Soportaré Tu golpe Sobre mi dignidad La incertidumbre De si llegaré A ver la luz Del nuevo día La incapacidad De recuperarme Hasta el próximo insulto Qué ilusa fui Al no escapar a tiempo Cuando debía serlos Me ves tambalear Con la mano indecisa Sobre el pijaporte Y tu esencia De manipulador De caballero Ante el resto Me hace retroceder ¿Quién iba a creer Que detrás De tu máscara Convivían La violencia Y su posterior Arrepentimiento Merecer Merecer Nadie debe merecer La vejación De su ser Y aquí me encuentro Posicionada En de mi plié Sobre una cuerda Floja Que se extiende Y comprime A la vez Hago equilibrio Debajo algo Me sostiene Mis brazos Se extienden A ambos lados De mi eje La desesperación Y la esperanza Delimitan El punto exacto Por donde Poder escapar Es vos En mi interior Basta A tu masculina Obscenidad Digo basta Pero Que él no me escuche Que no se percate Intento alcanzar Una vez más El pijaporte Aunque ya Sea demasiado tarde Muchísimas gracias A todos Y bueno Espero Escuchar sus otras voces Y disfrutar De la palabra Que nos hermana Gracias por el espacio Un cariño Para todos Adiós ¡Gracias! Adiós Gracias por ver el video